bienvenidos a las recetas de la tía suscríbase al canal activen la campanita y denos un like hola a todos yo aquí una vez más en un vídeo más de las recetas de la tía yo sinceramente quiero agradecerles a todas las personas que se han comunicado y nos han pedido una u otra receta he tratado lo más que he podido en poder complacerlos con las recetas me llena de mucho gozo el saber de que hay muchas personas viendo mis recetas y haciéndolas la verdad es que este canal lo comencé con esa idea el poder compartir nuestras raíces con todos ustedes gracias por estar haciendo las recetas un inmenso saludo a todos los que se encuentran en venezuela ya que tenemos muchos suscriptores de estos países como colombia argentina españa italia por supuesto centroamérica méxico y no voy a dejar nunca fuera a mi pulgarcito gracias yo los llevo en mis oraciones siempre y se les quiere muchísimo en esta ocasión vamos a preparar un riquísimo bistec en salsita criolla hay diferentes maneras de hacer nuestros bistec pero en esta ocasión lo vamos a hacer en salsita criolla y en otra oportunidad lo vamos a hacer de otra de las maneras que hay para hacer nuestro bistec salvadoreño así es que comencemos la receta de la tía dan placer a quien la siga no hay nada más bello que aprender con tía albina sabrosura y alegría es la clave de la vida con su arte ya combina los secretos de cocina la receta de la tía tiene el gusto a poesía la receta de la tía van de noche y van de día para estar en compañía sigue su gastronomía la receta de la tía una médica latina y para preparar nuestro riquísimo bistec en salsita criolla vamos a necesitar los siguientes ingredientes tomates sal pimienta cebolla deshidratada mostaza salsa inglesa chile verde cebolla cilantro carne de res en filetes relajo consomé de carne albahaca tomillo orégano perejil pasta de ajo y vinagre y para las medidas exactas van a estar todas al final del vídeo ahorita estamos aquí tratando de adelgazar la carne yo todavía me gusta a mí machacar la carne de esta manera en los superes ya venden carne machacada se quieren ahorrar este paso los estiro sigo machacando esto de aquí ya los tengo machacados sólo les quería enseñar como yo hago la carne machacada en nuestros países yo me acuerdo cuando estaba pequeñita muchas veces lo que se utiliza es una piedra de río miren cómo quedan estiraditos quedan muy bonitos ya la carne la tengo ya machacada toda ahora le vamos a poner los ingredientes le vamos a agregar salsa inglesa acuérdense que esto es al gusto y ustedes tienen que ir probando su comidita le vamos a agregar el vinagre son como quizás un cuarto de taza digamos le vamos a agregar la pimienta y después vamos a mezclar todo la mostaza que le da un sabor muy rico como unas tres cucharaditas por supuesto un poquitito de sal me la voy a poner en la palma de la mano porque me quiero asegurar que le pongo poquito porque le vamos a poner consomé le vamos a agregar la cebolla deshidratada está sellada la vamos a abrir ya la abrimos la voy a sacar así porque un poquito le vamos a poner porque lleva la salsa cebolla esto es solamente para que le comience a dar sabor a nuestra carnita ahora le vamos a poner un poquito de consomé como unas dos cucharaditas aquí va nuestra pastita de ajo y los ingredientes secos ahora la pasta de ajo y aquí lo vamos a mezclar todo aquí tienen ustedes que asegurarse que todos los pedazos de carne queden con los ingredientes vamos a comenzar a poner nuestra carnita en la cacerola le puse un poquito de aceite para que se nos comience a dorar en lo que estamos dorando la carne he puesto nuestro relajo a que se comience a tostar ya cuando el relajo esté tostado voy a poner el tomate el chile verde y la cebolla así como les he mostrado en otros vídeos cuando se hace salsita criolla aquí estamos meneando nuestro relajo como ustedes pueden observar no es demasiado relajo a esta salsita le he puesto muy poquito relajo porque la carne que estoy haciendo es muy poquita la carne creo que es como libra y media a dos libras de carne así es que no no le he puesto demasiado relajo para que no nos vaya a quedar muy fuerte de el sabor aquí está nuestro chile ciruela que para las salsas criollas esto es muy importante aquí como ustedes pueden ver la carne ya despidió su juguito no le vayan a agregar agua porque no necesita agua la carne ella sola despide sus jugos luego se va a consumir y entonces le empezamos a dorar ya nuestro relajo ya se nos tostó yo ya lo agregué aquí a la licuadora con el cilantro ahora vamos a tostar nuestro chile verde la cebolla y los tomates les quería mostrar como ya empieza la carnita a tomar un poquito de color como aquí ya se consumió el juguito y ya la estamos volteando estén pendientes de la carne de voltearla aunque no sería secado el jugo pasarlo de arriba para abajo para que el sabor lo absorban todas las carnes no solo una ya la cebollita ya está tostada la agregamos a la licuadora así lo vamos preparando ya para licuar nuestras vegetales porque la carne ya está dando el punto ya se está dorando el chile verde lo hará un poquito más y a los tomates un poquito más solo les quería mostrar cómo está quedando la carne de doradita vean ustedes a este ya le di vuelta le vamos a dar vuelta a este otro vean ya la carne se está dorando es importante que ustedes doren la carnita aquí nuestra carne ya está bien doradita ahorita está para echarle nuestra salsa yo siempre licuo los tomates cuando ya los he pasado por la planchita o los he dorado porque parece broma pero el tostar, el relajo y dorar los tomatitos con el chile verde le da un sabor muy rico a la salsita ya ahora aquí le vamos a bajar el fuego y no se les olvide que es muy importante agregarle todo el juguito que quedó de lo que la marinamos es más si ustedes gustan aquí se le puede echar un poquito de agua para sacar todo el tomate que le ha quedado a la licuadora y después se le agrega ese poquito de agua acá la vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí a que se cosa la salsita ya aquí tenemos nuestro bistec con salsita criolla ya casi terminado si supieran ustedes el aroma que se siente acá wow se siente súper súper delicioso así es que ya le falta poquito y les voy a mostrar después el platillo final y aquí tenemos nuestro platillo final ha quedado súper delicioso vean ustedes aquí está nuestra carnita, nuestro bistec es importante que ustedes lo dejen así de delgadito cuando lo machaquen que les quede delgadito está súper rico los invito a que lo hagan en casita en esta ocasión lo acompañamos con unas tortillas tostaditas que son deliciosas con esta salsita así es que gracias nuevamente por estar viendo mis videos los invito a que lo sigan viendo y que preparen mis recetas en sus casitas con sus familias solo me resta pedirles que me regalen un like que activen la campanita y si ustedes son nuevos en mi canal y no se han suscrito por favor les pido que lo hagan así y así aprendemos todos juntos que Dios me les bendiga y nos vemos muy pronto en un próximo video de las recetas de la tía bendiciones los ingredientes son 3 libras de carne de res 5 tomates 1 pizca de sal 1 1⁄2 cucharadita de pimienta 1 1⁄2 cucharadita de cebolla deshidratada 2 cucharaditas de consomé de carne 1 cuarto de albahaca tomillo orégano y perejil seco 1 1⁄2 cucharadita de pasta de ajo 1 1⁄2 de taza de vinagre 3 cucharaditas de mostaza 2 cucharaditas de salsa inglesa 1 1⁄2 chile verde pequeño 1 1⁄2 cebolla mediana 4 ramitas de cilantro y relajo уч de la taza 2 1⁄2 cucharadita de느 1⁄2 cucharadita de